Dime a ver Ay, no vale, bueno va Si me ganas, va, yo seré tu mamacita Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Pero, si yo gano Necesito ver lo que yo gano, no me dices Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Hola carnalitos, ¿Quieren códigos de Freebuyer actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video Además donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis Si, vayan al link chicos que les voy a estar dejando en la descripción del video Hola amigines, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Como ya habrán podido ver en el título del video Voy a tratar de conquistar a una chica en Freebuyer Si, como lo escuchaste, voy a tratar de conquistar a una chica Pero antes de continuar con el video Me gustaría que te suscribas al canal Y activen la campanita de notificaciones Porque ella te estará avisando cuando yo suba un nuevo video También quiero decirles, si llegamos a los 100k de suscriptores Voy a estar dando unos cuantos paselites Además que también voy a dar diamantes Así que ya sabes, comparte este video y deja tu like Bueno, así surgió el video chicos Yo andaba en Instagram y una chica super guapa me dijo que quería jugar conmigo Yo le dije que claro Pero, yo la voy a conquistar Si, soy un malvado chicos Aquí les voy a dejar el Instagram Y pues vamos con el video Es que tengo miedo, ¡TENGO MIEDO! Bueno, ya la invitamos En verdad tengo miedo chicos, ¡TENGO MIEDO! A ver, vamos a ponerle hola, así de simple ¡Hola! ¡Ojo! ¡Ojo chicos! ¡Hola! Es que estoy bien nervioso chicos Ya saben que esto yo lo hago por ustedes Consiguiendo una mamacita, huerga Vamos a decirle que voy a hacer una apuesta con ella Vamos a ver si me la acepta Ok ¿De qué se trata la apuesta? Me estoy poniendo nervioso Es que hoy chicos vine bien inspirado Le voy a decir que si le gano el PvP Va a ser mi mamacita Vamos a ver qué responde Póngame en suerte chicos, póngame en suerte Ay, no vale Bueno, va Si me ganas Va, yo seré tu mamacita Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Pero Si yo gano Necesito verlo que yo gano No me dices Ahora sí ya se me complicaran las cosas Es que no sé qué decirle chicos A ver, ahora Piensa, piensa No, es que me va a tocarle No sé, invertirle la carta Me va a tocarle decir esto Si es que me gana Yo seré su papacito ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver si me acepta Aunque lo dudo chicos Aunque lo dudo En serio Vamos a ver qué onda Ojo A ver, a ver Ojito, ojito Uy, qué rico Has flipado, eh Ok, va No me lo creo chicos No me lo creo Mira, si te voy a comer Venga el pepe Mira Así muy rápido Oh por Dios ¿Qué está pasando aquí? Si entendí esa referencia Ustedes lléguenme ahí en el chat chicos Déjenme en la cajita de comentarios Si entendieron Y miren Para llenarme de valor Quiero que diga estas palabritas Dale con todo papacito Para que me inspire Dale con todo papacito Soy fan de este hombre Uf Es que ese dale papacito Me dio 7 años de vida Como los gatos O no O más 100 No chicos En serio No sé qué está pasando aquí Estoy bien inspirado Así que voy a ir De una vez a crear la sala Para ver qué pasa Es que tengo que ganar chicos Ustedes en el chat En los comentarios Pónganme suerte por favor Para ganar esta sala Uf Vamos a darle con todo Pero esta música Como que ya está cansando ¿No? Por favor productor Pónganme una música Pero inspiradora Bueno Con esta canción Parece que voy a dar Solo rojo ¿Ok? Vamos a ver Qué onda por acá A ver Me compro la de ser Vamos a ver Si la ganamos Es que chicos En serio ¿Quién nos inspiraría con eso? Qué ofertón Es que yo creo Que no más tengo suerte No es que Ahora todos ya tienen suerte Chicos Todos ya tienen suerte A ver Vamos a mí Ya me tocó la mía Vamos a intentar A ver Rushale por acá Ojo por acá Está curándose Toma Placa Uy Se fue Se fue Se fue No es que겼 ¡Suscríbete! 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 En serio chicos, hoy desperté con suerte No me lo creo, me llevé cebuya Ahora vamos a ver si cumple Tiene que cumplir chicos A ver, lo estoy invitando por acá Ah, todavía está en sala, ok Vamos a esperar a que salga Tiene que ya salir, ok Sí, ya está afuera, ya está afuera Y voy a reclamar el premio de una vez por todas A ver, le voy a decir Entonces, si vas a ser mi mamacita A ver que me responde ¿Ah? Sí, ya creo, no me queda otra Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo Lo digo en serio, eh Uy, es que no me lo creo chicos, en serio Ok, aquí ya lo estoy conquistando ¿Sabías que me gusta tu voz? Mi voz parece una niña como si te amo Aquí ya agarré confianza Aquí ya le digo, bueno mamacita A ver Es que ya agarré confianza chicos Sí, papacita Uf Sin duda chicos, me llevo dos premios a la casa El bulla de la sala Y me llevo esta mamacita Sí chicos Y la verdad, no pensaba que esto iba a pasar el día de hoy Así que si te ha encantado este video No te olvides de dejar tu hermoso like Y si quieres más videos como estos Déjame en la cajita de comentarios Que yo estaré leyendo todos Ah, por cierto, aquí también les voy a dejar el Instagram de la chica Si quieren vayan a decirle cualquier cosa por ahí Díganle que salió en un video de KissBroad Así que vamos a ver qué pasa Ya saben, soy Axel Yadiel Bye Los quiero mucho chicos Los quiero mucho, en serio Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil